Este niño es un inventario y el CEO de su empresa. ¿Cuáles son tus resoluciones de nuevo? Texting while driving es la causa principal de muertes en la carretera de adolescentes desde el 2013. Una estadística alarmante que preocupó tanto a un joven inventor y empresario que decidió hacer algo al respecto. TJ Edwards tiene 20 años y ha diseñado Smart Wheel, un dispositivo que se coloca en el volante de un vehículo y puede detectar cuándo el conductor no está usando las dos manos para conducir. Una luz y una vibración alerta a la persona conduciendo para que se concentre al volante. Esta invención estará disponible a fines de año a un costo de $199. Incluye una app de teléfono para mantener la performance del vehículo. El dashcam en este vehículo captura un momento de vida y muerte. El conductor ha subido el video a YouTube con la intención de educar a otras personas sobre los peligros de conducir a alta velocidad. Esto sucedió en California cuando saliendo de un túnel a mucha velocidad, Turbo Fuzz, su nombre en YouTube, no pudo controlar a su carro y se fue por un barranco, milagrosamente deteniéndose en un peñasco. Como sobreviviente quiere que esto sirva de ejemplo para otros arriesgados. Esto tecnicamente soluciona un problema, pero no te puede ayudar si tu mamá piensa que es raro que tu chico dorme con ti. Una compañía en Brasil ha diseñado la primera cama que tiene un espacio exclusivo para tu mascota. Colchao Inteligente Postural apuesta a que este modelo en diferentes tamaños se venda como pan caliente. ¿Qué piensan? No te podrás culpar a tu chico por el maldito. Yo soy Cristian Acosta, espero que nos visiten en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo El Pulso vía Mashable. Adiós. Ah, ¿qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa, yo soy Lesslie y yo soy Karen y nosotros somos los Polinesios.